Clara Es responsabilidad de nosotros los mayores de edad velar porque los derechos de los menores se cumplan oportunamente y a cabalidad. Es nuestro deber proteger a nuestros niños. Nosotros trabajamos en colaboración con el Servicio Nacional de Menores a través de los FAE. FAE, Familia Acogida Especializada, es un programa colaborador del Servicio Nacional de Menores que recibe todos aquellos niños que por alguna razón el Tribunal de Familia ha retirado a los niños de sus medios más próximos. Una vez los niños ingresados a este programa reciben una atención integral. Se pretende que en las casas de familia acogida los niños sean integrados al grupo familiar y formen parte y sean un miembro más de esta familia. Las actividades que se desarrollan en este proyecto van dirigidas especialmente a los niños y a sus familias. Y consisten en actividades de vinculación familiar, talleres, talleres para desarrollo de las competencias de habilidades parentales. Actualmente estamos desarrollando con una empresa un proyecto de difusión de los FAE. El objetivo de esto es realmente enfocarse en buscar familias de acogida. Tenemos muchos niños internos, tenemos muchos niños que están con sus familias muy dañadas. El programa de familia acogida especializada de la Fundación DEM atiende a 200 niños de la región metropolitana con un foco muy importante en el sector de Wim Paine. En este programa trabajamos profesionales de distintas áreas del área social, por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos y también de educación. Estoy a cargo de 20 niños en protección, de los cuales mi preocupación fundamental es mantener a los niños y a su familia contenido en cuanto a sus derechos en los cuales han sido vulnerados, especialmente los derechos de educación, de salud. Nuestra labor principalmente es educar y fortalecer para que ellos sean capaces de insertarse en la sociedad y poder de esa manera tener un desarrollo integral. Yo soy psicóloga y trabajo en el programa es apoyar a las familias de acogida, el fortalecimiento de sus habilidades parentales, ya sea con talleres, orientaciones que brindamos en ocasiones que realizamos visitas oficiliarias y en alguna otra necesidad que tengan los niños. El plan de intervención que se realiza para cada niño depende de la vulneración que este haya sufrido. Bueno, muchos de estos niños que han sido vulnerados no cuentan con familias con sanguíneas ni extensas que puedan hacerse cargo y ahí cumplen un rol fundamental la guardadora, las familias de acogida. El rol que les corresponde, el rol protector, afectivo, contenedor y general de protección y ambiente seguro y entorno adecuado para nuestros niños. Es importante entonces que nosotros acompañemos a nuestra familia y a nuestros niños en la superación de su problemática que originó el ingreso acá. Para eso nosotros constantemente estamos visitando a la adulta responsable, a los niños, en su hogar, en la escuela, en todas las instituciones que están relacionadas con su accionar. Yo me desempeño como escultora hace bastantes años, estudié en la Universidad de Chile, hice ahí mi estudio, me especialicé en lo que es fundición en metal, me inscribí como cuidadora en el FAEDEM, que es registrada, digamos, y tuvimos conversaciones muy cercanas con la gente del FAEDEM. Yo diría que casi de inmediato la Sofía surgió como una posibilidad bien cierta para, digamos, para yo hacer de cuidadora. Y luego al pasar a la instancia, a la posibilidad de estar con la Sofía, el equipo también que veía a la Sofía también fue muy calio, súper eficiente además, en cuanto a cómo tenía monitoreada a la Sofía. Y yo comencé a establecer una relación con la Sofía, en estar con ella en el hospital, en hacer visitas. Me empezó a pasar que todos los días ya quería ir a verla. Fue súper complicado ese periodo. Una vez que llegó a la casa, es como que todo eso se es como un broche así de oro, es como increíble. Lo que te decía es como que en verdad todo tiene como sentido. Y a mí me tocó la suerte y el privilegio de venir ese día que recibió a la Sofía. Y fue súper emocionante. Ser parte de la familia de acogida, de alguna manera, de la red para Sofía. Así yo encuentro el cariño y el amor, lo que más le ha hecho a la Sofía mejorar sus temas, que verla aquí en una casa con una cuidadora así que le habla profundamente, y ella sabe, escucha, y todos nos vamos embalando. Bueno, es tan exquisito, tan especial. Siempre una niña deseada, es como que te llena el alma. O sea, ver que la desean, que todos la quieren, que todos querían que llegara, es maravilloso. Trabajé toda mi vida con niños, muchos años. Cuando dejé de trabajar en Jardín Infantil, me comuniqué con un faedén, y ahí obtuve yo al maxito. Conocí a la mamá, al papá, y esta chiquita no tenía a quién se lo cuidara, yo se lo cuidé. Y ella se puso, se metió como en droga y cosas, y al final el niño quedó aquí, permanentemente. Y faedén viene generalmente toda la semana a supervisar al niño, lo encuentra bien. Yo feliz con el niño porque llegó en un momento que yo necesitaba unas cositas chicas. Soy feliz con él, he vuelto como más a rejuvenecer, a pesar que tampoco soy tan vieja, pero es como lo ideal para una persona tener un niño que no sea de su sangre, ¿ya? Porque él no es nada mío, pero es todo. Me llena de alegría cuidar a un niño en realidad que no es hijo mío, ¿ya? Una, porque yo a mis hijos no los disfruté como guaguas así, jugando con ellos, porque siempre tuve que trabajar, ¿ya? Entonces a mis hijos no los disfruté chiquititos. Y él para mí es como si fuera mi hijo, como si fueran todos mis hijos juntos. Los disfruto, juego con ellos, salgo con él, hago cosas con él, le hago muebles, le hago juguetes, le hago de todo lo que él quiera y todo lo que yo tengo para entregar en realidad. Es todo para él. Además de la responsabilidad que implica ser una guardadora, una familia de acogida, también hay un sentido de satisfacción que se logra al establecer este acompañamiento con el niño que ha sido vulnerado. El niño supera su situación durante este proceso, pero también al mismo tiempo la guardadora logra un desarrollo como ser humano. Nosotros necesitamos para que sean adultos responsables de nuestros niños y jóvenes, personas comprometidas, personas que estén realmente interesadas en proteger a los niños que están en situación de riesgo social. Que se hagan cargo de salvar a estos niños de una situación de peligro moral y social. No hay nada más bonito que hacer el niño, atenciones, educación. Y la otra familia tiene que tener la seguridad de que el niño va a estar bien. Es una experiencia que realmente es como no perdérsela. Yo creo que es tan maravillosa, tan increíble que llegue una personita maravillosa a tu vida. Significa un cambio absoluto. Las familias que accedan a cuidar a un niño van a sentir la enorme recompensa espiritual que significa apoyar a otro ser humano a crecer y desarrollarse sanamente en una familia. Ellos tienen que recibir el modelo de una familia y eso va a ser un eterno agradecimiento de parte del niño y de parte de nuestra sociedad. Quisiera transmitir la alegría que provoca trabajar y estar con niños. Es por eso que los invito a todos ustedes a recibir un miembro más y poder experimentar el amor y la alegría que provoca tener una persona más en nuestra casa. Así como el amor que va a recibir ese niño de parte de ustedes, que lo necesita y que lo requiere urgentemente. Así que yo creo que cualquiera que quiera hacerlo, si me preguntan así, digo, háganlo. Los niños van a estar felices y ustedes van a estar más felices. Y si son familia que apoya a otra que la haga, igual, igual es un proceso maravilloso. No, clara, dame un beso en la cama. Nuestra es toda la mañana. No, clara, dame un beso en la cama.